Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver un problema de trigonometría, que es algo que me habéis pedido muchísimo. Concretamente vamos a hacer uno, que es el de tenemos un edificio o determinadas cosas que tienen distinta altura y nos piden la distancia que les separa o una línea recta que los une. Vamos a ver que es muy facilito una vez que lo llevemos a un triángulo rectángulo. Pero bueno, no me enrollo más y empezamos. Como os decía en la intro, vamos a ver que es un ejercicio fácil. Os cuento un poco qué va el ejercicio. Yo me lo he inventado de la siguiente manera. Supongamos que Elon Musk se ha comprado este edificio y este edificio. Le gustan las tecnologías y se ha comprado estos dos porque son edificios muy tonológicos. Y él ha decidido hacer algo muy divertido, que es una tirolina que une la punta de este edificio con la del otro. Y en este momento en el que está diseñando la nueva tirolina y cómo lo va a hacer, dice, ostras, necesito saber la distancia que hay desde el punto al otro porque tienen que comprar los metros de cable de acero. Y lo único que sabe es que la altura del primer edificio es de 180 metros y la altura del segundo es de 195. Y se ha dado cuenta que desde aquí observa con un ángulo de 80 grados el otro edificio. Muy sencillo. Fijaros que de alguna manera, yo ya estoy adelantando qué es lo que hay que hacer. Tenemos que llevar esto, o sea, porque normalmente esto en un examen no lo van a poner así, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver de qué manera consigo un ángulo recto y un triángulo rectángulo. Entonces, este triángulo rectángulo que vamos a tener aquí y con el que nos vamos a ayudar de la trigonometría para calcular tanto lo que sería la hipotenusa como lo que sería este cateto de aquí, necesito saber que más datos, aparte de que éste mide 80 grados. Pero me está dando la altura a los edificios. Este mide 195 metros y éste mide 180. Si yo a 180 le quito, a 195 le quito la altura del pequeño, se me está quedando que esta parte de aquí es de 15 metros. Y ahora digo, vale, perfecto. Tengo un cateto y voy a poder calcular concretamente de qué cateto tengo. Vamos a pensarlo primero. Tengo el ángulo, está pegado, o sea, este de aquí sería el cateto contiguo. Ahora yo puedo usar tanto el coseno, ¿vale? Porque el coseno de alfa es igual al cateto contiguo partido de la hipotenusa. Entonces, una vez que ya tengo este y que tengo este, puedo sacar lo que sería la distancia de la tirolina, ¿vale? Vamos a poner aquí tirolina. Muy fácil. Coseno de 80 es igual a lo que mide este cateto, que sería 15, partido de h, que la voy a llamar en este caso x, ¿vale? Esto lo vamos a poner x y a este de aquí le vamos a llamar y, por lo cual sería la distancia, por ejemplo, que sería de esta carretera o esta calle que estarían cruzando para poder pasar de un edificio a otro en caso de que vayan a pie por aquí por un paso de peatones. Despejamos esta x. Lo que está dividiendo pasaría multiplicando y esto ahora estaría multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Y vamos a meter todo esto en nuestra calculadora. 15 partido del coseno de 80. 86 con 38. Esa será la distancia que tiene que tener el cable de acero de nuestra tirolina. 86 con 38. ¿Qué nos quedaría ahora por saber? Lo que viene siendo la distancia entre los edificios de la base a la base. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues si tengo este y tengo este, podemos usar la tangente, ¿verdad? Porque la tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido del cateto contiguo. ¿Por qué no os recomendaría usar, por ejemplo, el seno? Imaginad por qué. Si yo uso el seno de 80, el seno es cateto opuesto partido de hipotenusa. Pero imaginar que por un casual la hemos fastidiado a la hora de calcular la hipotenusa. Ya estaríamos arrastrando ese error a la siguiente solución también. Entonces, ¿no es mejor usar la otra razón trigonométrica con los datos que tengo originales y hacerlo para no fallar? Yo entiendo que lo vamos a hacer bien, porque además, sois unas máquinas a la hora de hacer estos cálculos. Pero es mejor, por si acaso, usar la otra razón trigonométrica y no fastidiarla en el examen. Entonces, esa tangente de 80, tangente de 80, lo vamos a poner como cateto opuesto que no lo conozco, que esto es lo que hemos llamado la I, que es la separación de las calles, partido del cateto contiguo, que sería 15. Y ahora, para despejar esta I, lo que está dividiendo, pasaría multiplicando. I es igual a 15 por la tangente de 80. Ponemos todo esto en nuestra calculadora. Tangente de 80. Y esto nos dice que la distancia es de 86,07, redondeando metros. ¿Habéis visto que fácil y sencillo? Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete y dale a las notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!